... Bienvenidos señores, comenzamos nueva edición de Es Actualidad. Bienvenidos compañeros, un honor, Antoni Yann, Jesús Fuentes Lázaro, Julián Bijarano, José María Rey. Gracias por seguirnos semana tras semana, intensa actualidad como siempre que vamos a recoger en las próximas dos horas. Y precisamente horas antes de grabación de este espacio, despertábamos con una noticia que entiendo todos vamos a estar de acuerdo en ser satisfactoria. Claro que habría que analizar también el momento en el que se produce, me refiero a la detención del terrorista Yosu Ternera. Compañeros, una valoración sobre todo acerca del tema que ya está siendo tan polémico. Según todas las informaciones, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tenían desde hace muchos años perfectamente localizado, controlado, vigilado a Yosu Ternera. ¿Por qué se ha producido la detención precisamente en estos momentos? Si queréis, seguimos el orden porque todos vais a querer pronunciaros al respecto. Antonio. Entiendo que si lo han localizado y ya han concretado esa localización y han tenido todas las de la ley para cogerlo, puesto que era un delincuente que estaba prófugo y tenía sus delitos y había que pillarlo, pues habrá sido el momento. Yo no le busco causas y entelequias raras a esta detención. Entiendo que habrá sido así porque las fuerzas lo han encontrado en su punto justo. A mí me parece buena noticia porque quiere decir que el Estado sigue funcionando afortunadamente. Y luego ya la parte interpretativa me cuesta también con los datos que tengo. Porque es muy complicado también implicar a otro país. Es decir, tú tienes que, en una especie de conspiración para no detenerle, contar con la complicidad del otro país. Y luego cada país tiene sus momentos, tiene sus políticas diferentes, a veces cooperan, a veces se enfrentan. Y nosotros de eso en España hemos tenido experiencia con Francia, las dos, positivas y negativas. Es decir, cuando apoyaba en la lucha contra el ETA y cuando no apoyaba en la lucha contra el ETA. Entonces yo creo que la teoría de que ha sido ahora casualmente por alguna razón que nadie nos dice, y no antes por alguna razón que nadie nos dice, a mí me parece que es un poco teoría conspiratoria. Es decir, si la habrá detenido ahora, como decía Antonio, pues porque ahora es cuando le han cogido. Pues yo creo que ni es un delincuente, porque es un asesino, es un asesino que hay una diferencia importante entre un robacarteras y un tío que ha matado a varias personas, entre ellas seis niños, ahora ya en serio. Que ha liderado la banda terrorista ETA. Está encausado, buscado por cuatro causas gravísimas que son asesinatos de personas. Es un tipo, y esto es una operación política, sin ninguna duda, que obedece ahora aprovechar la coyuntura. Porque hace muchos años que lo podían haber detenido perfectamente. Este hombre ya negoció con Egiguren y con Zapatero el fin de ETA. El fin de ETA, para que la gente lo tenga claro, no lo consigue ni Eguren, ni Zapatero, ni Robalcaba. Que de repente el otro día en el entierro había tanto fariseo allí metido llorando, que era lamentable ver a Pedro Sánchez que se odiaban a muerte, enemigos a muerte, y sin embargo estaba el tío rezando desde que abrían por la mañana a capella ardiente hasta por la noche. Sinceramente me parece una vergüenza que este malnacido llevara por ahí todavía libre tantos años, viviendo a cuerpo de rey en Francia, no sé con qué dinero, no sé quién pagaría todo eso, pero me parece muy bien por otra parte que lo hayan detenido. Hay muchas familias que lo agradecen, pero buscamos como siempre la trascienda política y yo me imagino que Sánchez lo rentabilizará políticamente ahora. Bueno, a mí desde luego me ha producido una enorme alegría ver que esta gente, que no es nada más que gentuza, se le va a impartir justicia. Pero el momento que he sido detenido, teniendo en cuenta que los datos son tan endebles, es muy difícil pronunciarse, pero sí me gustaría que se tuviera en cuenta, por aquel que tenga interés en hacer el seguimiento, que en ocasiones los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no hacen detenciones inmediatas para poder saber con qué se está relacionando una persona. Que eso entra dentro de la lógica. Bueno, está hablando de 14 años de seguimiento. Y sobre todo muchos años después del supuesto fin de ETA, entendiendo como el cese de su actividad. Vamos a ver si eso es cierto o no es cierto. Es que eso es muy importante. Cuando tú tienes una banda que se puede reactivar, donde tú no tienes la seguridad de que hayan devuelto los explosivos y las armas, donde no sabes si están todos los que forman parte de ETA señalados, con quién se relaciona Jesús Ternera puede ser una fuente inagotable de datos. Sobre todo cuando se relajan. Porque cuando un tipo lleva ya 4, 5, 6 años desde el fin de ETA y nadie le ha tocado, se relaja más y entonces puedes intentar ver esos viricuetos que él pueda realizar, de qué información puedas sacar. Yo, en fin, creo con Antonio que si lo han detenido ahora probablemente sea porque ya no van a sacar nada más de él. Y probablemente ETA esté finalizada, al menos por ahora. Con lo cual, bueno, pues yo me alegro profundamente y siempre espero que se haya hecho para bien. ¿Sabe lo que ocurre? Que tenemos el segundo Bolinaga aquí. A la puerta de la calle tenemos el segundo Bolinaga. ¿Por qué? Porque este tío tiene un cáncer terminal. Están ahora en la fase de negociación para traerlo aquí a España. En 4 días lo meten en el hospital, lo sueltan a su casa, a tomar chiquitos por allí por el País Vasco y a recibir los homenajes que recibió el otro malnacido, Bolinaga, durante los dos años antes de morirse. Eso sí sería triste. No, claro. No, tiene un cáncer, tiene un cáncer. Está claro que tiene un cáncer, que está siendo tratado en una... Pero, Julián, al margen de valoraciones y de... Lo veremos, en mi opinión, lo veremos. Y de insultos y tal, asesinatos. No, insultos no. Si hay una cosa que tú apuntabas. Hay un rumor de que alguien está intentando reactivar ETA. Lo mismo que en Irlanda, hay el rumor también de que se esté intentando reactivar el hilo. Bueno, no es un rumor, ¿eh? Ha habido un rumor. Hay un grupo de 500... Entonces, claro, puede ser que se estén los grupos terroristas, los restos terroristas, se estén empezando a activar por razones diversas. Y entonces, en este momento, era posiblemente el momento oportuno para tratar de cortar esa especie de vía. Bueno, digo como hipótesis, porque yo solamente tengo el rumor, no tengo ni un solo dato. Pero puede ocurrir. O sea, que no es Baladí que haya sido detenido ahora y no en otro momento. Es decir, por buscarle racionalidad. Luego, a ver, podemos desacreditar y decir todo lo que queramos, pero no estamos hablando con razón. Estamos haciendo juicios de valor. Y yo creo que de lo que se trata es de explicar un fenómeno. Políticamente, tampoco le viene... Ni le viene bien ni le viene mal al gobierno. Podríamos decir, le interesa al gobierno. En este momento, da igual. Si acabamos de tener unas elecciones. En consecuencia, no hay una relación política que pueda beneficiar al gobierno. Debe haber otra cosa que no sabemos lo que es. Pues veremos el monumento a... Julián, no nos adelantemos. Efectivamente, yo creo que son hechos ya los que podemos comentar y los que sucedan los recogeremos. Nos vamos, ahora sí, al Congreso, como no. En materia política sigue siendo actualidad no solo la cita recién culminada a nivel electoral en el ámbito nacional, sino la próxima en la que ya tenemos fijada la mirada y el trabajo de todos los partidos. Como saben, el próximo día 26 se concurran a esas elecciones municipales, autonómicas y también europeas. Bueno, pues de momento es esa mesa del Congreso la que es noticia. PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos ya supuestamente se la han repartido. Conocíamos también esta misma mañana el veto que ha tenido lugar de ICETA. Por tanto, se entiende que de alguna manera ha quedado bloqueada en ese sentido. Finalmente, ¿qué va a ocurrir, compañeros? Composición mesa. Pues tres, el Partido Socialista, ¿no? Dos, Podemos. Es una mesa lógica donde los números son... Exacto, excluyendo como siempre, como Televisión Española y demás compañías, a Vox, que tiene 24 diputados. Es decir, no entiendo... Los números vienen a ser... No entiendo. ...en valores absolutos proporcionales a los que han dado las urnas, ¿no? La izquierda gana, tiene mayoría en la mesa del Congreso y la derecha, pues no tiene mayoría en la mesa del Congreso. Me supongo que en las negociaciones entre los partidos, pues vamos a ver quién preside el Congreso. Porque el Partido Popular quería que fuera, que siguiera la anterior presidenta del Congreso, como si fuera una cuestión de, no de generosidad, pero sí de funcionamiento del Estado, ¿no? Cosa que dudo que eso vaya a ocurrir, porque teniendo mayoría, habiendo ganado las elecciones del PSOE, lo lógico es que tenga algo que decir en ese sentido. Partido Socialista y Podemos han pactado una mesa sin independentistas. ¿Quizá por ahí viene el veto de estos independentistas, hay Zeta, como senador? Yo creo que sí, ¿no? Aparte de más cosas, ¿no? Es muy importante porque de alguna forma se cortan algunos discursos. No digo que se vayan a cortar, vayan a desaparecer definitivamente, pero el que no estén en la mesa del Congreso de los Diputados de Izquierda es muy importante. Muy importante para visualizar de qué estamos hablando. El que ellos hayan vetado a su vez a Izeta por primera vez en la historia ocurre esto, no había ocurrido antes, a mí me parece también muy importante y corta un determinado discurso. Bueno, vamos a ver si somos capaces, no obstante, de seguir avanzando en el proceso de diálogo que nos lleve a la paz. Antes hablábamos de la paz de Euskadi, ahora tenemos que empezar a hablar de la paz de otro tipo, con otras matizaciones, ¿no?, pero también en Cataluña. Es posible que también sea una escenificación de la ruptura con el independentismo de cara a las elecciones del 26. Es decir, ahora Izeta no es presidente y esto lo vende Sánchez como un alejamiento del separatismo y lo vende de cara, electoralmente hablando, de cara al 26. Es posible que sea también algo de eso. Es posible que... Muy corto eso. Muy corto eso. Bueno, no, corto no, pero es que este tío aprovecha cualquier coyuntura y le sale bien encima, es que últimamente todo lo que hace le sale bien, para desgracia de España, le sale muy bien. Hay una cosa que Sánchez sabe que no le va a quedar más remedio que valorar de una forma muy detenida los independentistas, que es quién va a dar los indultos llegado el momento. Ahora mismo tiene el control de la mesa del Congreso. Yo creo que con un poco de paciencia, más tarde o más temprano, los independentistas entrarán en el redil porque si no puede haber gente que esté en prisión durante muchísimo tiempo. Con lo cual yo creo que Sánchez está en una posición muy fuerte y nosotros lo que están haciendo ahora mismo es enseñar los dientes. No tiene mucho que enseñar, pero lo cierto es que hay una pugna entre los dos para ver quién es un poco el más machito. Creo que el presidente del gobierno ha hecho bien en no permitir que los independentistas estén en la mesa del gobierno en estos pactos, porque si los independentistas están, eso se vuelve un guirigay rápidamente. Pero por otro lado pienso que está mal que ni Ciudadanos ni el PP le hayan cedido a Vox una de las sillas, porque lo podían haber hecho perfectamente para que tuvieran ahí una representación. El hecho de excluir absolutamente todas las minorías, eso también puede provocar que los congresos a veces sean un poquito un guirigay. Todas las que ni las apuntan a la actual vicepresidenta del gobierno, a Carmen Calvo Colmo, la posible presidenta del Congreso de la Mesa. Del Senado. Del Senado. Del Senado. Efectivamente. Del Senado. ¿Creéis que sí va a ser así? Puede ser. De todas las formas, lo importante es cómo se arranca desde mi punto de vista una legislatura. Luego ya veremos cómo se va desarrollando. Pero a mí me parece que no tiene mala pinta cómo se arranca. A otros les parecerá lo contrario, evidentemente, están en su derecho. Pero negando el derecho a estar unos en la representación del Senado, que tiene mayoría, no olvidemos el PSOE, y que en algún momento determinado es posible que tenga que recurrir, como hipótesis, al 155, es muy importante que se haya vetado. Digo, digo, estratégicamente, al señor Iceta. A un catalán. Y no tiene nada que ver, a mí me parece, con las elecciones próximas. Sin embargo, le pueden necesitar, de hecho, a los catalanes para otro tipo de negociaciones. Con lo cual... Yo postureo, postureo. Sí, pero... Puede no, va a necesitar. Va a necesitar, claro que va a necesitar. Bueno, pero claro, estamos un poco en la fase de medir fuerzas. Es decir, las mesas que van a dirigir los debates, tanto del Senado como del Congreso, siempre es un poco el planteamiento de cómo vamos a librar las batallas posteriormente. Ha habido un caso, claro, con la presidenta Ana Pastor, se han bloqueado un montón de leyes. Bueno, es una... Quien había ganado, había ganado. Jesús, esto puede dificultar el gobierno, damos por hecho, que se llegara a un acuerdo por parte de Pedro Sánchez en la próxima legislatura, puesto que los catalanes, efectivamente, ante este golpe de bloqueo en la mesa, pues también decidan bloquear, por ejemplo, apoyos e incluso una investidura de Sánchez. A ver, estamos en una fase en la que todo puede ocurrir, sobre todo porque Sánchez lo que mantiene es que quiere gobernar en minoría, en solitario. No quiere... Aún siendo así, posteriormente necesita esos pactos. Claro, en algún momento lo necesitará, pero en principio vamos a apostar porque esa es la vía correcta. ¿Qué va a pasar después? Pues es que es muy complicado en política ahora, y con este fraccionamiento del Senado y del Congreso, sobre todo del Congreso, saber qué va a pasar. Pero a mí me parece que los primeros pasos que se están dando son esperanzadores de que podemos entrar en una nueva etapa donde el consenso de verdad, el pacto, a múltiples bandas, sea algo real. En cualquier caso, el proyecto ICETA para la presidencia del Senado, yo creo que es una apuesta política que le ha salido muy bien al presidente del Gobierno, a Sánchez. Aunque no salga, aunque le hayan vetado en Cataluña, pero creo que el proponerle a él ya estaba dando un mensaje. El hecho de que los independentistas se opongan también está dando otro mensaje. Y hay un tercer mensaje, y que ha quedado ahí un poco difuso, y es que creo que Ciudadanos y el PP no se debieran haber abstenido en el Parlamento catalán, sino que debieran haber votado que sí a lo de ICETA para el Congreso. O sea, pedirle al PP y a Ciudadanos que apoyen a un señor que tiene esa postura tan difusa, tan ambigua, sobre el referéndum de autodeterminación, pues es pedirle mucho. Porque el electorado de Ciudadanos y el del PP claramente están alineados en contra de cualquier propuesta de referéndum. Y el PSC, tipo ICETA, ahí van campeando como pueden en el asunto. Y esa diferencia para el PP y el Ciudadanos es insalvable, lo mismo que para Vox. Vox no lo va a permitir nunca porque se queda sin un solo elector. En Cataluña las cosas están muy enconadas. En Cataluña hay una crispación social enorme. Tú tienes que tener mucho cuidado a la hora de decidir votar una cosa u otra, que tu electorado te pueda apoyar o se vaya al de al lado. De hecho, no han votado en contra. Lo que han hecho ha sido abstenerse. Pero es que yo lo veo lógico, porque ICETA hace cuatro días estaba diciendo, bueno, vamos a dejar así un poco de tiempo, que las cosas se cambien y tal, y volvemos a sacar el referéndum de autodeterminación. Eso es una metida de pata que es una metida de pata a nivel nacional. A lo mejor localmente al PSC le ha venido muy bien porque ha conseguido recabar ese voto independentista moderado que está viendo que se le escapa un poco de las manos a Esquerra Republicana. Y a lo mejor ha pescado. Estoy convencido que ha pescado entre ellos. Estoy convencido de eso, pero a nivel nacional al PSOE le dejan un poco en evidencia. No me extraña entonces que el PP haya obrado en coherencia. No solamente no tenía ninguna obligación, sino que es lo lógico. Pero la unidad de los partidos constitucionalistas que se proyecta en España, no tanto en Cataluña, sino en España, es muy importante. Porque en algún momento se va a reclamar a la inversa. Yo estoy convencido de que se va a reclamar la unidad de los constitucionalistas a la inversa. En una cosa como esta, que era simplemente metafórica, simbólica, yo creo que le tenía que haber apoyado. Pero más que nada por defender, salvaguardar su propia entidad de partido. Porque mañana esto puede ocurrir con alguien del PP o con alguien de Ciudadanos. Que los independentistas le vete. Con lo cual hemos entrado en una especie de enfrentamiento que nos deja con pocas salidas. Si fuese Borrell, yo estoy seguro que PP y Ciudadanos lo habrían apoyado. Porque tiene una idea muy clara y lo manifiesta de una forma contundente. Sí, es más contundente que IZ. Es que creo que IZ se ha rogado en un papel. Así como de ni uno al lado ni en el otro para poder, digo, le ahogar con un lado y con el otro. Que al PP y a Ciudadanos no le gusta. Teniendo en cuenta las circunstancias que se vive en Cataluña. Es que no es lo mismo vivir en Cataluña que vivir en Madrid, vivir en Toledo o vivir en Sevilla. Es que ahí hay una crispación que no cesa. ¿Por qué? Porque TV3 y las radios independentistas están azuzando constantemente a la gente. Y eso genera una tensión que en algún momento estalla. Y estallará. Y estoy convencido que los problemas se van a multiplicar. Y en este momento es una cuestión de un gesto. Es cierto. Pero es que ese gesto lo vas a hacer a favor de alguien que está muy contestado entre las fielas constitucionalistas en la propia Cataluña. En Madrid, ¿no? Y ahora entre los independentistas. Por cierto, nos vamos a Madrid. Mira, estas cosas de estar en el centro son muy peligrosas. Porque en un principio, efectivamente, la gente dice, bueno, este que parece moderado. Y muy convenientes. Pero mañana justo lo contrario. Y muy convenientes también, según se gestione. Nos vamos a Madrid, compañeros, porque parece que efectivamente el resultado de las próximas elecciones autonómicas en la capital podrían determinar ese giro, según muchos analistas, que se puede estar produciendo en nuestro país hacia una izquierda aún más consolidada. Las expectativas parece que apuntan a que revalide en Ayuntamiento, Carmena, el liderazgo y que también pudiera a nivel autonómico ganar el Partido Socialista. Luego vamos a ver encuestas con más detalle. Pero, ¿esas tendencias creéis que responden precisamente al resultado de las generales, según las cuales el Partido Socialista, en coalición con el resto de partidos de izquierdas, podría liderar y gobernar en la mayoría de España? Yo creo que todo ayuda. Las generales han creado una imagen colectiva del triunfo de Pedro Sánchez que está ahí, en la base social. Y apuntarse a caballo ganador, quiere decir, uno si hace sur va a favor de la ola, mucho mejor que si te encuentras la ola en contra. La ola en contra, por ejemplo, la tiene el PP con sus elecciones, que ha perdido descaradamente en las generales, pero que tampoco ha encontrado unos valores, unas personas para encabezar que tengan un tirón popular. En cambio, el PSOE sí que ha encontrado una persona, digamos, que llama la atención y que ya ha estado una legislatura ahí en la oposición, como es Gabilondo, que llega con su moderación a un amplio sector de la población. Y luego la abuela Carmena, con su imagen de esta abuela que tenemos todos y que nos da dinero para chuches los fines de semana. Y que ahora viene con Nieto también, además, a estas elecciones. Pues tiene ahí como una especie de expresión de cariño. Si a eso unes, ideología de izquierdas más o menos unida por un lado. Tirón personal de los cabezas por otro. Y ola general, tras las elecciones generales, con el único líder, entre comillas, más o menos consolidado, que es Pedro Sánchez, pues tienes ahí ya, digamos, una madeja con muchos hilos que tienden a construir un jersey muy bonito. Has introducido tú una palabra que me ha gustado porque yo creo que se nos había escapado decirlo. Hemos iniciado un ciclo hacia la izquierda en la sociedad española. Es decir, ¿se va a convertir la España del sur en el modelo de giro hacia la izquierda frente a la Europa central y a la Europa del norte que están girando hacia la derecha? Como la propia Andalucía, de hecho, se daría un poco... Puede estar ocurriendo esto, digo, a nivel nacional. Es decir, que hemos iniciado eso o es solo apariencia, que es otra posibilidad, que esto solo es un movimiento aparente y punto y ya está. A mí lo de Carmina y Errejón no me gusta porque independientemente de que puedan decirse de izquierdas o no, el movimiento que han hecho a mí me parece más que lo que se han montado es un chiringuito, uno ella y otro él, al margen de los partidos. Y yo, como defiendo la democracia de partidos, evidentemente no puedo estar a favor de los que se montan chiringuitos, independientemente de que los partidos también los podamos considerar chiringuitos. Pero hay chiringuitos y chiringuitos. Otra cosa es que el PSOE esté jugando, y eso es lo que vamos a delucidar en Madrid, yo creo que está jugando el dominio de los discretos. Es decir, en la política de Madrid lo que necesita es gente como Gabilondo, que son gente que no tiene aristas. Pepu es un tipo que no tiene aristas. La moderación. Sí, sí. Es decir, los que pasan a tu lado y no te producen electricidad. Es decir, yo creo que ese es un poco el juego que tenemos que ver si se completa o no, porque entonces es que la sociedad española está girando algo, no sé hacia dónde, pero está moviéndose algo. Lo que está claro es que el Partido Socialista, entendiendo que, lógicamente, tiene que rivalizar no solamente con sus partidos de izquierdas, que deben ser socios y más que rivales, tendrán que ser compañeros, está rivalizando con una derecha que, por mucho que se haya fragmentado, ahora cuenta con otros colores y otras siglas que desempeñan justo el rol opuesto. Es decir, ser incisivos y adquirir un papel mucho más definido. ¿Está intentando contrarrestar y competir el Partido Socialista precisamente con esas figuras mucho más suaves? Bueno, el Partido Socialista intenta aprovechar la coyuntura poniendo encima de la mesa figuras como la de Pepu o como la de Gabilondo, aparentemente moderados, que yo creo que en el trasfondo hay más de lo que se dice, de lo que ha dicho Jesús, pero yo creo que la derecha y la izquierda en Madrid están bastante igualadas, por lo tanto, en el caso de la derecha, yo creo que depende de la abstención. O sea, la gente va a votar, que la gente vaya a votar es fundamental el día 26, porque si no vamos a tener un gobierno de izquierda que va a durar lo que dure entrar en crisis otra vez, porque a partir de ese momento volverá otra vez la derecha, volveremos a movilizar otra vez a la western de la derecha, volveremos a ganar otra vez por mayoría absoluta y se repetirá la historia, otros cuatro años de bonanza, hasta que de repente el Partido Socialista lo desguaza, lo deja esto como un harén, como un solar, mejor dicho, y a recuperar otra vez. O sea, entramos en decadencia permanente cada vez que entra un gobierno de izquierda en España. Si encima la abuelita Lobo y el rejón tres comidas diarias están al frente del mando en Madrid, pues imagínate la capital de España, la provincia más, la región más próspera de España en manos de esa banda. Bendito sea Dios. Yo es que, seguramente, y con todos los respetos debidos, yo es que alucino ver cómo la gente puede votar a Sánchez. Es que yo, de verdad, cuando vi los resultados electorales, no daba crédito. Y cuando vi el mapa electoral, por colores, que ver que buena parte de España, no por no decir la totalidad, estaba en rojo, en rojo PSOE, pues para mí eso fue un sorpresón increíble. Y efectivamente, España contrasta con el resto de Europa. Contrasta con el resto de Europa porque quitando el laborismo británico, que está un poquito ahí al alza, un poquito, pero como el laborismo le pasa un poco con mi Z, que no se sabe muy bien si está a favor del Brexit, que no el Brexit, y entonces tiene su propia extinción dentro del propio partido, pero luego su electorado no está muy por la labor de que no se produzca el Brexit, ya veremos qué pasa con el laborismo. Luego está el gobierno socialista portugués y poquito más, pero poquito más ahí en Europa, como España. ¿Y qué es lo que pasa aquí en España? Pues probablemente, si me permitís la reflexión, es que los nuevos partidos de derecha o de extrema derecha europeos, todos tienen tintes sociales, todos. Salvini, el FPO, la FDP, la Le Pen, la Le Pen suma ahora mismo más votos, ella sola, más votos que toda la izquierda junta. Todos los partidos de izquierda, el ecologista, el socialista, el comunista, todos los juntas no suman lo que suma la Le Pen. ¿Por qué? Porque la Le Pen tiene votos de los barrios obreros y entre los jóvenes. Hasta ahora, la izquierda siempre ha sido la que ha capitalizado el voto joven y el voto obrero. Ahora, partidos como Le Pen no solamente se lleva el voto agrícola y ganadero, sino también se lleva el voto obrero y el voto joven. En España eso, por ahora, no sabemos cómo va a ir Vox, pero por ahora, eso no se produce. No hay un trasvase de votos de la izquierda hacia la derecha, porque en Francia será muy difícil que alguien del Partido Comunista termine votándote gaullismo, pero sí ha sido posible ver cómo un comunista de pronto te vota a la Le Pen. Y lo mismo ha ocurrido en Italia y lo mismo ha ocurrido en Austria. En Portugal, pero en Hungría, en España. El día que en España ese voto social de pronto pueda trasvasar de la izquierda a la derecha, por ejemplo, con el problema de la inmigración, que eso al trabajador digamos más humilde le preocupa muchísimo porque tiene que estar en concurrencia con inmigrantes que van a cobrar menos que él y por lo tanto va a sufrir una depreciación en su calidad de vida, ese votante en Francia, en Alemania o en Austria o en Italia termina votándote a la Liga del Norte o al Frente Nacional Francés, aquí en España todavía no se ha producido. Entonces, el día que se produzca ese trasvase yo estoy convencido que ya será más difícil poder encontrar ese fenómeno tan inusual o tan inusual que hemos vivido ahora mismo en España de ver una izquierda que está pujando, una derecha que está en retroceso en contra de lo que pasa en contraposición o en contraste con lo que pasa en el resto de Europa. De todas formas, España tiene una diferencia muy grande con todos esos países europeos y es que a la sociología normal y a lo que ocurre normalmente y a la economía y a como le vaya a la gente en España hay todavía la sombra de las dos Españas de un enfrentamiento guerra civilista donde habrá familias en las que se transmite que yo nunca voy a votar a la derecha o yo nunca voy a votar a la izquierda porque mi abuelo o porque mi padre o porque mi bisabuelo entonces eso que en España todavía es una fuerza de voto en naciones como Francia o como incluso Italia eso no existe ¿no? ese componente y ese componente a mi modo de ver todavía sigue siendo importante para las bases de la derecha y para las bases de la izquierda. Uno de los contrarios que tenía esta mañana en un procedimiento que estaba en una comparecencia se puso a hablar conmigo el tío venía de Izquierda Unida y había votado a Vox yo te confieso que he votado a Vox porque dice a mí es lo único que me garantiza un cierto cambio porque es que todo lo demás es votar para que continúe todo lo mismo no es un fenómeno que se ha generalizado compañeros tenemos que hacer una pausa para la publicidad perdona José María pero también nos pide la palabra Jesús y Julián lo hacemos a la vuelta y así no os tengo que interrumpir hasta ahora mismo bueno pues Jesús nos pedía antes de la pausa la palabra adelante es que de lo que estábamos hablando a mí me parece muy importante el papel que puede jugar España ahora en Europa yo creo que hemos tenido un periodo en el que hemos estado ausente de la Unión Europea que ahora podemos empezar otra vez a estar presente porque España de alguna forma en el resto de Europa representa la posibilidad de que la socialdemocracia pueda coger fuerza porque el resto está perdido es decir en Francia está perdido en Alemania están ahí como pueden y luego por otro lado esa especie de ejemplaridad para decirlo de alguna forma que puede transmitir España a Europa serviría para consolidar o para ir avanzando frente a los que no quieren Europa no nos olvidemos que muchos partidos de derecha europeos están en contra de Europa para nosotros la experiencia que tenemos es que Europa nos garantiza casi todo nos garantiza la libertad nos garantiza el progreso nos garantiza el desarrollo que hemos tenido cosa que seguramente no lo han perdido los franceses cuando entramos los españoles o cuando entraron los griegos o cuando entraron los portugueses entonces yo creo que nosotros estamos defendiendo un modelo europeo muy importante desde mi punto de vista para la estabilidad y por otro lado el último dato y ya no quiero seguir abusando en los propios partidos que estaban contra la inmigración empiezan a revisar sus discursos Marine Le Pen está matizando su discurso de una agresividad de un encontronazo frontal contra la inmigración está poniendo barreras está matizándolo está borrando un poco Salvini está haciendo lo mismo es decir ¿qué está pasando? que la inmigración todo el mundo se da cuenta de que es real otra cosa es que Europa haya fallado a la hora de dar un tratamiento adecuado y eso ayer lo decía Salvini es que Europa bueno lo viene diciendo Italia es que Europa no ha dado respuestas a la inmigración bueno pues de lo que se trata es que desde la socialdemocracia que sí tenía respuestas a casi todos los problemas sociales se encare la inmigración que no la hemos encarado en Europa y es parte de nuestros males y yo creo que ahí España puede jugar un papel importante creo o me gustaría discrepo absolutamente estoy encantado de tu discrepancia completamente comenzando por la mayor ¿no? es cierto que aquí en España existe esa sensación esa sensación en buena parte de la población ahora ya menos pero en buena parte de la población de que gracias a Europa nosotros hemos progresado pero yo estoy absolutamente disconformes con esa afirmación que es una especie de lema que se va reiterando pero que a mí me gustaría ver dónde en qué se plasma porque es cierto por una cuestión del estado de la técnica que en España igual que en el resto del mundo las cosas pues se nos han ido facilitando por ejemplo tenemos teléfonos móviles cosa que no teníamos hace 40 años pero también es cierto que España tenía la segunda flota pesquera del mundo y ahora ¿qué tenemos de pesca? cero patatero nosotros tenemos una producción lechera que nos cortaron de raíz yo lo he vivido personalmente porque he tenido que intervenir en un procedimiento en el cual le querían meter un paquete enorme penal a las lecheras españolas ¿por qué? porque tenemos pactado un cupo de leche inferior a nuestro propio consumo es que cuando nosotros podíamos producir el doble entonces porque teníamos una buena cabaña ganadera podíamos producir el doble de lo que se está produciendo ahora mismo y tenemos que importar porque no podemos producir más porque tenemos una cuota lechera absolutamente mal pactada el tejido industrial español ahora mismo puede estar en un 12% o un 13% según vean las fuentes es decir de un país industrial porque España era un país industrial nos estamos encontrando con un país de servicios y un país absolutamente dependiente de Europa es cierto que todo eso ha producido que España junto con Francia y Italia y Alemania bueno pues tengamos un progreso económico personal en las familias bueno sí eso se ha plasmado pero nosotros como país hemos obtenido algún tipo de ventaja ¿podríamos haber progresado igual que Noruega? que Noruega no está en la Unión Europea y sin embargo es un país que va como una moto también es cierto que tiene petróleo nosotros no lo tenemos pero nosotros también tenemos una Sudamérica que podríamos tener mejor trato con ella y ser nosotros una fuente para esa Sudamérica teniendo en cuenta la cercanía por el idioma una fuente económica para ellos y ellos para nosotros y no lo hemos explotado es decir pensar que Europa a España le ha producido unos beneficios enormes pues es cierto hay una autopista fantástica o caña albacete increíble de peaje donde no va ni Dios bendito pagada por Europa y uno dice ¿por qué tirase ahí el dinero? ¿por qué no se ha invertido eso en tecnología? ¿por qué no se ha invertido todo eso en favorecer la industrialización? ¿por qué no se han hecho universidades laborales? ni por el PP ni por el PSOE que vinieron a formar los españoles ahora mismo la gente tiene que irse a los servicios porque ahora mismo si quieres hacer telefonía móvil vas a encontrar dificultad en encontrar técnicos España en ese aspecto aunque podamos decir que tenemos mejores relojes y mejores zapatos lo cierto es que España es absolutamente drogodependiente de lo que vaya a decidir Alemania y eso la gente lo termina percibiendo y es una pena es un hilo interesante ese que has sacado porque ciertamente en España Europa nos ha ayudado a vivir mejor pero no nos ha ayudado a progresar más nosotros dependemos de Alemania en ese sentido yo creo que que sí es interesante por ejemplo pues todo lo que es la subvención agrícola mantiene a muchos agricultores de la subvención pero no de la agricultura que producimos de forma ficticia en muchos casos y en la ciencia y en la industria tres cuartos de lo mismo pero tenemos aquí algo que ellos no tienen por ejemplo que es sol y playas y le viene muy bien a Europa tener un país de servicios no digo yo nos baja un poco el nivel y como tampoco tenemos la autoestima muy alta porque el español es un poco un buen diván en general en general que si vivo bien ¿para qué quiero más? entonces yo creo que que España lo que sí necesitaría en un momento como el actual es un liderazgo potente y alguna persona con alguna visión de visión es decir visión de progreso que nos lleve a una España tecnológicamente avanzada e incluso en la agricultura también avanzada porque tenemos terrenos para progresar si lo ha hecho Israel en el desierto o se cultivan patatas en Dubái pues ¿por qué no en España que tenemos muchos mejores medios? A ver Julián brevemente porque tenemos solo un pequeño apunte a lo que dice basando que estoy de acuerdo con lo que ha dicho José María y en desacuerdo completo con lo que decía Jesús pero bueno eso forma parte del juego pero sabes que ocurre que yo creo que lo hemos dicho aquí muchas veces Antonio es cambiar el sistema productivo y para eso hace falta como tú bien dices un buen líder capacidad de liderazgo para convertir España en una nación hegemónica en una nación que rija su propio designio sin abandonar Europa es decir para mí el problema más importante de Europa en este momento es la inmigración ilegal no la legal la ilegal es decir el inmigrante que viene ilegalmente para mí es un problema grave que terminará por causarnos trastornos incalculables en los próximos años entonces yo creo que la recuperación como hegemonía de los países que componen la Unión Europea me parece perfecto y esencial además por eso hay algunos partidos de derecha que defienden en algunos casos el blindaje de la frontera es decir no se puede seguir consintiendo recibir y lo siento muchísimo tener que decirlo inmigrantes ilegales sin control tenemos problemas en este momento en muchos sitios de España que se ocultan como son los famosos MENA que están causando graves trastornos a nuestros vigilantes o como se llaman las personas que cuidan de los centros donde tienen la acogida donde tienen la cama donde tienen la comida donde le ponemos un sueldo cuando salen una cantidad de dinero para que puedan vivir o puedan repatriarse es inadmisible que sigamos consintiendo que nuestros compatriotas lo estén pasando mal y sigamos alimentando a personajes que nos agreden que violan que matan sistemáticamente y que se oculta en los medios de comunicación porque nunca se habla de que el inmigrante es magrebí o es nigeriano o es no sé de dónde siempre dos personas pero cuando es un español le ponemos la cara le decimos que es español y le criticamos encima y lo humillamos y lo pateamos es decir todas formas hay que tener en cuenta respecto a la inmigración un doble concepto Jesús lo decía del cambio de Le Pen y es la inmigración necesaria y todos los países europeos son necesitan la inmigración legal la inmigración necesaria hay que ver todo el conjunto de ver cómo se resuelve todo el conjunto de la inmigración pero toda Europa es necesita en el momento actual de la inmigración porque si no sería incapaz de seguir adelante bueno si me permites la tasa de natalidad por ejemplo en España es tan increíblemente baja tan increíblemente baja que es una cuestión de 80 años 100 años que no queden viejos españoles tendrán que ser todos nuevos españoles ¿por qué no se fomenta la natalidad? eso sería una medida política diría perdona un poco el paréntesis diría alguien que con estas nuevas teorías del feminismo de si no es si todo es no no hay manera de hacerse pero sería muy interesante no no sería muy interesante analizar cómo ciertas políticas actuales en torno por ejemplo al concepto mal interpretado y utilizado el feminismo tiene una incidencia clara en esos valores tan negativos de la natalidad eso es un primer elemento luego un segundo elemento una fábrica de 100 trabajadores puede cuadriplicarte la producción con 50 trabajadores si tiene la tecnología adecuada España no invierte en investigación desarrollo innovación estamos en unas ratios la universidad española da pena encontrarte que te hicieran una facultad de medicina en navidades te cierran la calefacción cuando se van los alumnos cogen y cierran pero cómo puede hacerse eso eso es cierto lo que estoy contando es una anécdota no que es una broma que es la verdad por Dios santo pero cómo puede ser que invertamos tan poco o si invertimos más porque a veces en educación España hay unos números que dices tú pero eso es así está muy mal administrado todo lo que se realiza si en España hubiese buenas políticas de natalidad una buena política tecnológica una buena política de localización en toda esa España que se ha quedado vacía y sacarle todo eso a un rendimiento que España es un país gigantesco España no necesitaría de esa inmigración masiva que ahora mismo precisa y la inmigración masiva que es lo que va a producir y eso se va a producir por ejemplo en Cataluña en muy poco tiempo cuando la tasa de natalidad de una familia marroquí puede ser del 4,5 y de una familia española tradicional de uno en cuestión de 100 años en Cataluña no se arrezarán las catedrales o las iglesias se arrezarán las mezquitas y eso que llevará consigo un partido político que dirá que hay que aplicar la asaria por ejemplo ¿o no? no ¿tú crees que no? no necesariamente ¿no tiene nada más que ver? no porque hay una cosa hay una cosa las emigraciones siempre históricamente en la primera fase de las emigraciones importan llevan sus costumbres sus hábitos sus formas de entender la vida sus valores pero a medida que se van integrando en el otro país van cambiando y se van transformando y entonces empiezan a ser otra cosa Estados Unidos esos Estados Unidos mexicanos que vienen y que ahora son los que están por ejemplo algunos en contra de España por ejemplo diciendo que si Cortés les masacró que si no sé quién les masacró bueno ¿qué ha ocurrido? han aceptado la cultura anglosajona y protestante y aquí ya podíamos introducir esa variable pero yo no quiero hablar aquí de religiones pero sí de actitudes ante la vida las están incorporando ellos porque son otras otras generaciones entonces eso es lo que va a ocurrir en España entonces hablar concretando Jesús porque vamos a tener que avanzar disculpad no son temas muy interesantes ciertamente lo de Europa es apasionante mucho y además vemos como tiene mucho más influencia de lo que somos conscientes muchas veces pero vamos no por favor termina si quieres no José María y luego ya bueno pues entonces tenemos que pegar uno de esos gracias vamos a hacer uno de esos giros porque son necesarios por cuestión de tiempo las encuestas dirán ustedes bueno quizá en orden de prioridades pero sí de actualidad porque recordamos de nuevo esa inminente cita que tenemos el próximo día 26 ya tenemos algunos sondeos que van a intentar predecir qué va a ocurrir en esas urnas locales y también europeas porque esto es importante el partido socialista según GAT3 vamos a empezar por ahí se impondrá S26M y el partido popular superará por 5 puntos a ciudadanos con lo cual todavía existe una distancia que a raíz de los resultados de las nacionales no sabíamos si nos hubiéramos atrevido a proyectarla así estos serían según GAT3 los resultados un empate técnico entre derecha e izquierda en las municipales con toda la campaña por delante eso sí distancia que separa el partido de Casado y el de Rivera que se estrecha en 1,9 puntos en Europa como ven destacado además de manera considerable el partido socialista partido popular sería la segunda fuerza política a continuación ciudadanos ya con una distancia Unidos Podemos o Podemos en este caso y Vox que irrumpiría con un considerable también porcentaje representatividad del 5,5% a ver si os atrevéis valientes porque con lo que nos ha pasado a las generales hablar de encuestas e interpretar y sobre todo hacer predicciones es una oscaría yo me encanta mojarme o sea que voy a yo creo que tú serías el que más prudente deberías ser si la derecha se une si la derecha se une yo confío en que van a recuperarla van a seguir manteniendo la hegemonía en la región y van a recuperar la alcaldía de Madrid sin ninguna duda si la derecha se une si la derecha se une y votan está hablando de Europa claro hablamos de Europa perdón perdón entonces el voto en Europa no hay ningún problema porque el voto no se pierde el voto va a una ahí no hay problema el voto en Europa al final perdón igual que es un matiz importante puede ser un retrato quizá el más claro directo y genuino en cuanto a las tendencias políticas esos posibles giros en España porque efectivamente no se aplica la ley don't por tanto un español un voto aquí no hay pérdida en ningún caso y reflejaría puramente la ideología de los españoles claro que también hay que tener en cuenta que un español no vota igual pensando en Europa no emite el mismo voto quizá en Europa que el que pudiera emitir en unas nacionales o incluso en unas municipales autonómicas que son más próximas todavía yo veo en Vox muy poco voto precisamente por eso porque como el porcentaje que le está dando GAT3 vamos a Vox porque precisamente en Europa la gente suele ser un poco más laxa a lo mejor aquí dice no no es lo mismo votar el PP que votar a Vox porque estamos restando votos para el gobierno de la comunidad autónoma o el gobierno de la nación pero Europa se computa a toda España como una circunscripción única y la gente no le da tanta importancia luego vota un poco más con el corazón que no con la cabeza con lo cual a mí me parece que esta encuesta le da muy poco voto a Vox me da a mí la sensación pero luego si me permitís porque a lo mejor no la entiendo yo bien hay una cosa que chirría un poco está Unidos Podemos que es izquierda unida y Podemos y sin embargo abajo pone izquierda unida eso es imposible o sea no puede haber dos listas por un mismo partido entonces no sé hasta qué punto esto pues entendemos que estará desglosado que irá por un lado Podemos por otro lado izquierda unida es una cosa es que esto se presenta como quieren estos son como los bajos hacen lo que quieren aparte de todo que al final resulta que Tezanos no estaba tan desencaminado a raíz de las nacionales a raíz de las nacionales lo tuvimos que aceptar las europeas reflejan van a reflejar mejor la realidad que las nacionales incluso en los valores absolutos de voto y lo digo por Vox porque por ejemplo Vox ha tenido muchos votos en unos núcleos muy determinados pero muy pocos en otros entonces aquí al contar todos digamos la proporción yo creo que va a ser más correcta esta va a ser más correcta la de las europeas pero también en estas elecciones suele ocurrir algo que no las pone de una manera paralela con las generales pasadas y es vamos a ver el índice de abstención que hay en estas bueno en este caso al estar unidas con las municipales autonómicas a ver si se echan las mismas las tres papeletas o solo se echan dos de autonómicas y municipales que también hace un mes Vox tenía prácticamente el doble de lo que le están diciendo aquí y esto es suquisición única pero en realidad cuando tú computas los votos nacionales al ver las estadísticas si antes tenía un 10 en un mes que tenga 5 los resultados de Vox en las elecciones nacionales pueden incidir e influir mucho negativamente en los resultados de Vox en las próximas citas electorales vale pero no las europeas yo solo entiendo las autonómicas y municipales puede ser que le pase factura yo voy a seguir con el discurso yo lo que es cierto es que será raro que la gente salga con varias papeletas distintas de su casa o vaya allí y diga a las europeas vota a Vox y a esta vota al PP eso me imagino que será muy raro pero me sabe a poco lo que está diciendo esta encuesta yo digo voy a bueno me acuerdo de lo bien que no lo pasábamos con tezanos tuvimos que tuvimos que entonar el mea culpa en el programa anterior Jesús el reloj acertó es maléfico maléfico estaba deseando soltarlo es diabólico hay que ser noble hay que ser noble yo era el primero yo era el primero y yo el segundo dicho eso yo sigo pensando en el planteamiento que hacía de que España está girando está en otra fase en este momento de refuerzo de la socialdemocracia yo no lo creo y del planteamiento progresista que representa la socialdemocracia y son dos datos te voy a dar no te voy a dar el congreso este es uno y no parece que vayan a equivocarse y dos el senado donde en el senado tienes la posibilidad de votar de elegir o sea de marcar con una cruz mientras que en el congreso no porque es lista cerrada y sin embargo en el senado el voto ha sido exactamente igual y es que aquí se repite es exactamente igual eso es una tendencia en este momento mañana será otra pero en este momento es una tendencia es decir los ciudadanos españoles se encuentran situados en vamos a ver si esta es la opción luego no será o si será pero yo creo que este es el momento en el que todo el mundo se plantea eso porque si no esa encuesta no tendría sentido ahí tienen ahí tienen querido Jesús tienen Sánchez la abuelita Lobo el rejón tres comidas diarias y toda la patulea esa de izquierda radical a Abascal en la mesilla de noche porque gracias a que existe Abascal han conseguido movilizar a la izquierda y de repente han tenido un voto que no soñaban con él por hecho de hecho tampoco el resultado suyo es que sea maravilloso porque 123 diputados es el peor resultado de la historia del Partido Socialista seguramente creo yo o uno de los peores resultados no parte del 84 no en elecciones no en 84 el 87 el segundo o tercer peor resultado seguramente de la historia del Partido Socialista no le auguro una legislatura tranquila ni pacífica no le auguro más de dos años de legislatura entonces no es fácil lo que tiene que afrontar ahora y vuelvo a repetir lo que dije antes es un problema de tiempo querido Jesús es un problema de tiempo entramos en crisis ruina otra vez económica con muy poco margen de actuación ahora porque tenemos el 10% de la deuda hipotecado y ahora veremos a ver cómo resolvemos esta gestión que esta sí que hay que resolverla de verdad con gestión política esa es una valoración tuya Julián claro como siempre irrepetable así me gusta salvo los adjetivos y calificativos no te gusta lo de la bonita lobo y eso no no me gusta nada o sea nos insultan permanentemente a nosotros con extrema derecha nos hacen un scratcher ayer vergonzoso por cierto lo que sí fue absolutamente condenable es tirar de meroteca y ver como le preguntan a la señora Carmena hace un tiempo si estaba a favor de los scratches y los defendía y los calificaba y ayer le montan un scratcher a una mujer embarazada que es lamentable y patético verlos a esa gentuza como van detrás de una señora embarazada que ha podido tener un aborto en ese momento allí en el S y nadie dice nada es una cosa es una cosa patética ver como detrás de una señora pero es que es impresionante ver que los que están detrás son los de la plataforma claro los amigos de Podemos los amigos de Podemos la banda de no me acuerdo como se llama bueno no estos son madrileños hay una plataforma que en teoría está pensada para la protección de aquellos que van a ser desahuciados que se dedica a hacer scratcher a Villacís que además no tiene capacidad para poder decidir y yo podría entender que se lo hicieran al presidente del Banco de España o que se lo hicieran al ministro de Economía pero que se lo hagan a una señora que es alcaldable me parece absolutamente despedido porque son huestes que tú cuando les preguntas que el otro día había una encuesta a una señora que dice usted que va a votar no yo quiero que no entren en mi casa y usted que va a votar yo voy a votar eso lo quiere votar que lo quiere votar vos eso no me interesa eso no no son huestes que alimentan alimentan repito la abuelita lobo y el tres comidas diarias que dice que en Venezuela se comen tres comidas diarias hablábamos de Jesús Jesús de la Unión Europea y de cuál es la actitud que mantiene los ciudadanos tú me suscribirás una cosa en orden compañeros seguro que a menos me dirás que te llama la atención dale un poquito José María quién va a hacer el desahucio a una casa pues va la comisión judicial y la policía municipal que gobierna la señora Carmena que gobierna el Calao que gobierna el Kichi ellos no estaban en contra de los lanzamientos han hecho algo por poderlos evitar al final de cuentas una cosa que llama poderosamente la atención que los que han estado luchando contra los desahucios son los que comandan las policías que siguen realizando exactamente los mismos desahucios y estos señores son los que le hacen un escrache a Begoña Villacís que no es tanto de mi devoción pero a mí es que me parece todo esto absolutamente desmedido por eso cuando te dices tú no es que hay un cambio en España así hacia la izquierda y tal o sea a mí es que se me ponen los pelos de punta a ver Julián Julián por favor eso no son la izquierda eso son otra cosa es decir yo prefiero que veas como izquierda Antonio y ya bueno eso tiene razón eso vale 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 que tiene razón que tiene razón que hay muchas izquierdas pero que pero que para mí no califiquemos a ningún grupo a ningún grupo por sus minorías pretendidas o no porque luego por otro lado esa misma organización la otra parte se ha desmentido han dicho que no eran de su organización que era el otro o sea aquí hay gente suelta que va por libre y que hace esa tontería de agredir a esta señora que no tiene nada que ver efectivamente se lo hubieran hecho al ministro de urbanismo o de fomento pues bueno puede puede tener pero a una concejala no tiene nada que ver Antonio quería propaganda que nos vamos enseguida sobre las europeas y esto yo creo que en España lo que está faltando entre comillas lo digo con ironía son los chalecos amarillos de Francia es decir no tenemos una organización así salida de la base apartidista que sí la de Francia no está dirigida por ningún movimiento político y está siendo generalizada o sea eso aquí no ha ocurrido eso es un grupúsculo que tampoco es una escisión ni estén dentro del ámbito de Podemos no esos de los desahucios son un ente autónomo bueno yo voy a hacer españolismo es decir los de los chalecos amarillos responden a Macron que es un tipo que llega ahí aparece sin nada y de repente se hace presidente de gobierno y ahora le aparece la oposición sin que nadie lo controle todavía nosotros afortunadamente me parece estamos en unas reglas de juego que nos gusten más o nos gusten menos nos permite organizar la convivencia yo creo que en este sentido España en este momento con respecto a Francia con respecto a Inglaterra incluso con respecto a Alemania está siendo país ejemplar y modélico compañeros publicidad hoy está siendo también modélico y ejemplar el orden del programa da gusto volvemos en unos minutos bueno pues seguimos en el apartado de encuestas y es que no vamos a recoger lógicamente todas las referentes a las diferentes comunidades municipios pero sí algunas que pueden ser determinantes antes de hecho resaltábamos Madrid como un posible ejemplo de la tendencia de voto que se concretará el próximo día 26 de lo que llevamos hablando casi todo el programa se está produciendo un giro hacia la izquierda en el voto de los españoles bueno pues vamos a detenernos en una encuesta de la razón sobre Madrid según la cual habría una mínima victoria de la derecha el partido popular ciudadanos y Vox sumarían 29 concejales en la capital por 28 de más Madrid y el partido socialista lo que les permitiría gobernar pero estamos hablando de un concejal de diferencia es decir hasta qué punto estos datos pues se pueden proyectar pero vamos según en ese report concretamente al ayuntamiento cuáles serían las posibles coaliciones factibles según los resultados que estamos anticipando con esos sondeos bueno pues habría en principio dos alternativas partido popular ciudadanos y Vox que sumarían esos 29 concejales pero tan solo se quedarían a uno de esa segunda alternativa que sería partido socialista más más Madrid es decir suma de 28 concejales aquí estamos disputando el ayuntamiento de la capital por un concejal esto reafirma un poco esa tendencia y estamos disputando también una cosa muy importante que no tenemos en cuenta que es la hegemonía de los líderes de la derecha también es decir los dos líderes de la derecha que son Pablo Casado y Rivera yo creo que estas elecciones van a desmontar seguramente algunos de los dos líderes si no ganan o el sorpaso se produce de Ciudadanos al Partido Popular como se prevé pero bueno eso yo creo que se va a delucidar también la hegemonía de la derecha a ese nivel pero yo insisto en lo que decía antes la clave de esto es para que eso se produzca tiene que salir la gente a votar no se pueden quedar en casa tienen que ir a votar en masa igual que ha hecho la izquierda en las elecciones pasadas la hegemonía de la derecha va a poder seguir manteniéndose en Madrid si la gente va a votar el problema no va a ser luego la coalición Vox ya ha dicho que se va a permitir sin ningún problema que gobierne el Partido Popular la lista más votada sin ningún problema con su apoyo Ciudadanos ya parece que se va centrando y va diciendo igual también lo mismo y al Partido Popular no le queda más remedio que dejar la lucha contra Vox y ponerse a trabajar por las próximas elecciones que le queda una semana solo o el Partido Popular va camino de desaparición estamos hablando de una encuesta y del Ayuntamiento de Madrid que esto habrá que analizar la posteriori porque presenta un teatro de operaciones singular en Madrid se presentan partidos con un partido nuevo como es Vox pero se presenta o puede ganar ya no un partido sino una agrupación de electores y eso eso tiene su intríngulis porque lo que encabeza Carmena no es un partido no es un partido como tal entonces si las agrupaciones de electores terminan triunfando en una ciudad como Madrid digamos que se podría empezar a entrar a entrar en cuestionamiento del poder de los partidos políticos tradicionales con lo cual dice si el Madrid gana una agrupación de electores alrededor de un líder carismático como es esta mujer en cualquier otra parte podría ocurrir lo mismo que también es lo que está ocurriendo con la caída de partidos tradicionales en Europa porque Macron en Francia no gana con un partido por poner un ejemplo es posible que el esquema tradicional del partido político esté un poco en crisis en el Reino Unido te encuentras el partido laborista y el partido conservador pero luego en el propio parlamento hay una especie de nuevo partido integrado por diputados que te vienen del partido laborista y el conservador que son favorables a la permanencia de Inglaterra del Reino Unido lo cual es un fenómeno curioso es decir salen de los propios congresistas elegidos por otros partidos un nuevo partido es posible que el partido tradicional que normalmente suele ser uno de leche y uno de izquierdas en toda Europa vaya decayendo ocurre en Francia en Alemania la socialdemocracia está en franca retirada pero no tiene nada más que ver Italia que los dos grandes partidos que hoy mismo están gobernando son partidos novedosos que más obedecen a agrupaciones de electores a movimientos que no a un partido político tradicional eso es más que factible la comunidad de Madrid además no creo que los dos grandes partidos vayan a ser el partido socialista y el partido popular los que salgan los primeros en Madrid me da la sensación que aparte de más Madrid que evidentemente va a sacar el mayor número de votos el segundo probablemente sea Ciudadanos no sea el partido popular y Madrid es un elemento importante porque es donde buena parte de España se refleja a lo mejor el País Vasco y Cataluña son más ajenos a lo que pasa en Madrid pero lo que pasa en Madrid para muchas comunidades autónomas es muy importante si te encuentras con un Ciudadanos que avance sobre el partido popular pues a lo mejor le vienes a situar una posición preeminente para próximas elecciones que pudiera haber que no son descartables como el partido socialista no sea capaz de formar una mayoría que le permita poder gobernar de una forma estable Ciudadanos y la Comunidad de Madrid ahora mismo según esta encuesta veo que tiene 12 escaños el partido popular tiene 13 pero no se extrañe que Ciudadanos pudiera dar una sorpresa en los dos tanto en el ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid a mi lo que preocupa de todo esto son dos cosas una que así se va diluyendo la democracia porque pasamos de una democracia representativa a una democracia agrupativa por decirlo de alguna forma y dos las dificultades del pacto y del acuerdo porque los pactos y los acuerdos se hacen cuando hay directrices claras y precisas y cada uno tiene un objetivo legítimo por el que pelear el problema es que las agrupaciones de electores o la gente que se une en un momento determinado no sabe cuál es su objetivo para la ciudad quiero decir estoy hablando del ayuntamiento de Madrid entonces ¿qué pasa ahí? pues que luego cada uno tira por un lado y ese es el sitio por donde se nos cuela precisamente el mafioso el corruptor etcétera etcétera porque como hay gente que no responde a ningún planteamiento nada más que al suyo propio y que además no tiene una ideología detrás salvo una cosa etérea pues estamos además de ser muy personalista casi siempre personalista entonces entramos en una situación de poca goberna de escasa o nula gobernabilidad que es lo que en parte lo que ha ocurrido en Madrid en esta legislatura vamos a ver Carmena hace ese juego de romper con Podemos porque le han hecho la vida imposible sus propios compañeros de partido no nos engañemos porque cada uno respondía a una coalición o una historia entonces como no tenían a un proyecto no respondían a un proyecto pues cada uno hacía lo que le parecía ahora ponemos aquí un farol y aquí ponemos un banco y de aquí le quitamos bueno estos son los problemas que nos teníamos que plantear porque si nos falla el ayuntamiento que es la base de la democracia y la base de la participación estamos poniendo en juicio la democracia y la participación representativa tal como la conocemos es que Jesús yo creo que el asunto para poder corregir este fenómeno que yo estoy de acuerdo contigo perfectamente tiene un problema que es anterior y superior al digamos a la forma en que se viene a exponer con esas agrupaciones de electores que fundamentalmente suelen ser izquierdas y es que el principio de discusión que es el principio básico de todo parlamentarismo ha desaparecido hay dos principios básicos en el parlamentarismo la discusión y la publicidad las normas se vienen a aprobar después de que sepa el ciudadano que se están discutiendo y cuál es el sentido que tiene la norma no es sorpresiva el principio de publicidad y el segundo el de discusión es que están en un parlamento unos señores que se presumen que están formados y entre ellos vienen a discutir para intentar hallar lo que viene a ser mejor para un país esos dos principios han desaparecido no solamente en España sino en toda Europa ahora mismo el principio de publicidad no es nada más que algo formal porque los partidos se reúnen por detrás para llegar a acuerdos políticos que desconoces cuáles son su alcance y en segundo lugar el principio de discusión porque realmente no hay una discusión parlamentaria lo que te encuentras son bloques que vienen a conducirse de una forma homogénea monolítica y por lo tanto realmente no existe esa discusión lo único que están defendiendo son sus propios intereses eso trae como consecuencia que el ciudadano termine distanciándose porque no sabe lo que está pasando y entonces quiere nuevas fórmulas señora Carmena es un fenómeno en primer lugar que viene a ser lógico en un momento de absoluta crisis económica que hay en España y aparece Podemos como si fuese una bandera porque Carmena en realidad está metido en ese fenómeno aunque luego se hayan distanciado unos con otros pero está metido en ese fenómeno de izquierdas que surge en España en un momento de una crisis absoluta donde el Partido Popular que tenía la mayoría absoluta no da las respuestas adecuadas bueno eso es lógico en una ciudadanía que termina diciendo oye que es que estos partidos políticos tradicionales no responden a lo que puede ser el interés del ciudadano sino que responden a sus propios intereses particulares y ese fenómeno que se ha ido generalizando que efectivamente puede terminar socavando el régimen parlamentario pero no es un digamos algo que surge de abajo no es que surja del pueblo es que los partidos políticos que nos han estado gobernando o la élite que ha estado gobernando en España y en el resto de Europa ha ido socavando ella misma sus propios cimientos y por lo tanto claro si tú cortas las piernas si tú a un edificio sus cimientos se los debilitas un buen día se te viene abajo pero no le eches la culpa al pueblo que viene a agruparse en agrupaciones electorales hay que echarle la culpa a las élites que no han sabido realizar su trabajo ¿Cómo interpretamos esta tendencia en Madrid y cómo la podemos extrapolar al resto de municipios y comunidades autónomas? a ver a mí es que lo que estaba diciendo José María es muy interesante yo estaba pensando en el modelo americano que es aplicable aquí en el modelo americano como han visto que está en crisis el partido demócrata lo que han hecho ha sido juntarse gente de los barrios para buscar quién les puede representar es el caso de la chica esta Ocasio Alessandria Ocasio Cortés que está siendo muy famosa muy joven latina que es congresista que es congresista y que además ha presentado un proyecto magnífico que es el de la economía verde es decir que está teniendo mucha importancia hay un documental sobre ella que yo os recomiendo que lo veáis bueno es una forma de organización nueva porque los que buscan a la gente no son los que se presentan sino que ellos buscan a quién puede representar al ciudadano mejor de cara de cara a luchar contra el establishment contra las élites demócratas que son los grandes tipos que llevan ahí toda la vida siendo senadores o siendo congresistas yo te acepto eso pero es que este no es el modelo es que el modelo de Carmina es yo me cabreo con esto si me monto mi historia el modelo de Rejón es yo me cabreo con esto si me monto mi historia es que no tiene una base democrática por decirlo de alguna forma es personalista y los modelos personalistas nos llevan luego después a aceptar las dictaduras es que es mucho más demócrata el Podemos de Pablo Iglesias que el Más Madrid de Rejón bueno eso no tienes que explicar con más detalle eso digo yo no, no no porque en el Podemos en el Podemos de Iglesias la gente vota a través de de esos medios informáticos pero en en el de Más Madrid de Rejón no sabemos que haya algún tipo de procedimiento que vincule a las personas bueno con que lo haya de control de momento ha elegido y además ha puesto trabas para que luego después alguien se pueda escapar claro esto que hablaba antes José María en Inglaterra que un diputado se fuga del partido laborista del partido conservador y se va y hace un grupo que también existe en España en el aventamiento eso lo han cerrado por lo menos se rejuntan bien en ese report también recoge los posibles resultados según la encuesta a la comunidad de Madrid ahí lo tienen del total de 129 129 escaños que se disputan este sería el reparto en porcentaje el 21,7% sería para el Partido Popular por encima y como primera fuerza política estaría el Partido Socialista con el 27% seguido de Ciudadanos con el 19,4% a continuación Unidos Podemos con el 10,8% y bueno el resto de fuerzas tenemos la irrupción de Vox nuevamente también importante en Madrid claro que según las esperanzas que el partido ha depositado en la comunidad tendríamos que analizarlo 9,1% más Madrid ahí tienen entre 12 y 13 escaños a la derecha del todo en ese color naranja un poquito más oscuro posibles coaliciones que se desprenden de estos resultados pues ahí lo tienen la opción primera del entendido bloque de derecha sería el Partido Popular más Ciudadanos más Vox que sumarían entre todos entre 68 y 71 escaños o si no ese bloque conocido como bloque de izquierdas Partido Socialista Unidos Podemos perdón y más Madrid entre todos 62-65 escaños pues estamos ahí a mí que me parece que esta encuesta lo que refleja quien la haya encargado es el sueño de la razón de Andalucía es decir lo que les gustaría es que pasara lo que pasó en Andalucía el pacto de Andalucía exactamente y a mí me da me da que puede ser un fenómeno único lo de Andalucía me da lo que pasa es que aquí se repite y se repite en el Ayuntamiento de Madrid y aquí vuelve a aparecer puede ser puede ser no lo voy a descartar porque ahora está mucho más fraccionado el voto en Madrid por ejemplo que en Andalucía tanto para la comunidad autónoma como para el Ayuntamiento cuando hay tanto fraccionamiento cualquier cosa es posible porque ¿cómo construyes mayorías estables? porque estas son ficticias si miras los datos 68 es la mínima y 65 sería la Madrid o sea el PSOE con más Madrid o sea que es un poco en el año 71 claro que hay muchos partidos además porque esos no se cuentan se desprecian y aquí me parece que la ley DOM sí que juega más a favor de los minoritarios al contrario que en las generales que juega a favor de los mayoritarios en cualquier caso respecto a coaliciones es cierto lo que tú decías de Madrid pero es que en la izquierda como han tenido tantos líos entre ellos yo creo que hay hay muchos enconos y eso puede pasarles una cierta factura concretamente en Madrid tanto en el Ayuntamiento menos quizá pero sí en la comunidad donde se han fraccionado más Izquierda Unida varias secciones de Podemos unos contra otros no sé si los porcentajes tendrán relación con la encuesta pero todo eso le vendrá bien para que la ley DOM sí le potencie a Gabilondo que ese voto de no quedarse en su casa sí que es lógico que vaya al Partido Socialista entonces retomaríamos de alguna manera las previsiones de los resultados generales era a las coaliciones y es aquí la importantísima función que debe atender el Partido Ciudadanos Ciudadanos va a ser el hermano necesario para muchas coaliciones de derechas o de izquierdas y Ciudadanos nos tiene acostumbrados a cuando íbamos a sacar a una pareja a bailar antes uno bailaba con uno y otro con la otra Ciudadanos baila con las dos Ciudadanos nos tiene acostumbrados a que puede optar incluso al mismo tiempo por unos y por otros de tal manera que puede decir no es no a Sánchez en el gobierno de España y puede decir sí es sí o lo mismo ya se lo ha dicho en algunas comunidades autónomas y yo estoy totalmente segura que es así puesto que ese no es no de Rivera ha sido siempre dirigido a Sánchez no al Partido Socialista y además lo ha matizado creo en todas las ocasiones eso me lleva a otra lectura pero la dejo para otro programa sí más estratégico quizá en principio por cómo se desarrollan los acontecimientos últimamente da la impresión de que Ciudadanos va a votar en el bloque de la derecha y la clave de la derecha como he dicho antes yo creo que es salir a votar sinceramente o sea es tan sencillo como eso salir a votar hay que alimentar un poco que la gente no se quede en casa Juliana aparte del llamamiento de voto que yo entiendo que ya estamos prácticamente en campaña para los votos de la derecha vamos a intentar ser objetivo yo creo yo creo que se va a producir lo que se viene produciendo en los últimos 20 años que es que gobierne de nuevo el centro derecha en Madrid sinceramente le viene muy bien y si fuera un pacto de la andaluza mucho mejor todavía es que la izquierda en lo que es la comunidad autónoma de Madrid es la mar de mario pinta no sé si eso puede servir de ejemplo para otras comunidades autónomas yo me acuerdo que las fiestas patronales de Parla estaba el PSOE la escisión del PSOE Unidos Podemos la escisión de Unidos la escisión de Podemos y un grupo republicano era impresionante verlos a todos todos estaban entre ellos peleados hasta tal punto que el ayuntamiento de Parla el PP tenía 7 concejales quiero recordar que el ayuntamiento de Parla son 27 concejales en total tenía 7 concejales todos los demás eran de izquierdas y quien estuvo gobernando en los últimos 4 años fue el Partido Popular esa dispersión y esos conflictos internos que viene a tener la izquierda le hace muy difícil de poderla gobernar entonces posiblemente si PP Ciudadanos y Vox consiguen tener la mayoría es posible que entre ellos se pudieran entender mejor que hacer pactos por el otro lado ahora bien le van a hacer caso a Vox como le hicieron caso en Andalucía es que si eso es así Vox puede verse abocada a un papel de segundón que le puede le puede socavar Vox va a tener que exigir ahora no solamente en Madrid sino en Cantabria en aquellas comunidades donde PP y Ciudadanos puedan formar gobierno y en el momento que exija en el momento que apriete un poco a ver cuál va a ser el resultado pero es que si no Vox está abocada a terminar como un partido residual necesita que las políticas que se van a implementar en la Comunidad de Madrid o en la Comunidad de Castilla-La Mancha o la de Cantabria tenga también su sello porque los acuerdos a los que llegó Vox después de las elecciones andaluzas desdibujaban totalmente lo que el partido había estado prometiendo en aras de conseguir que se quitara a Susana Díaz que a lo mejor era por imperativo legal el que Susana Díaz se pudiera ir pero es que como continúen con esa misma política al final pueden terminar con que la gente no sepa diferenciar lo que es Vox del Partido Popular y en cuatro años eso pueda terminar en una debacle yo imagino que Vox ahora va a apretar es más me imagino y espero que apriete para que realmente existan políticas que cambien de verdad bueno pues seguimos con la mirada fija en Madrid pero cambiamos de encuesta para ver si así encontramos diferentes perspectivas la izquierda según la encuesta del mundo retiene el Ayuntamiento de Madrid con Carmena como alcaldesa según un sondeo de Sigma 2 el Partido Popular se desploma y pese al leve ascenso de Ciudadanos y la irrupción de Vox la derecha no suma para alcanzar ese gobierno municipal la actual alcaldesa es la candidata además mejor valorada y así quedaría repartida la representatividad en la capital española como ven hay una rotunda victoria de más Madrid en esto creo que es coincidente sin embargo quizá desciende si la memoria no me falla con respecto a la encuesta anterior el porcentaje de apoyo al Partido Socialista y aquí está la mayor diferencia porque en concejales el Partido Popular estaría por delante del Partido Socialista en este caso el mundo es bueno pues más optimista en relación a los resultados del del Grupo Popular ahí tienen el reparto del resto hablábamos de valoraciones bueno nos parece coherente que Carmena a la que otorgan más apoyo sea además la candidata mejor valorada nos vamos a la Comunidad de Madrid seguimos con la estimación del mundo y estos serían los resultados en porcentajes también ahora Madrid llegaría como primera fuerza política no perdón como segunda fuerza política a la comunidad porque en este caso es todavía más elevado el apoyo a los populares le da la victoria el mundo a la comunidad con el 34,60% pero prácticamente se disputan como vemos entre los dos esa mayoría de porcentajes muy por debajo encontramos al Partido Socialista y a Ciudadanos cambio muy notorio entre los resultados del mundo y la razón alguien se ha fumado un peta en el mundo porque a mí me parece que esto es muy exagerado Vox por ejemplo si sacó un 10% la comunidad de Madrid yo puedo entender que tenga un retroceso fundamentalmente porque no se presenta en muchos municipios yo creo que eso no ha sido una buena política porque la gente no sale con dos papeletas sale con una por tanto el hecho de que se vaya a presentar en municipios que puedan representar el 70% de la población lo que te está haciendo es perder muchísimos votos en el otro 30 pero que saque cegos caños eso a mí me parece bueno ese será el deseo que tenga el que haya hecho esta encuesta para fortalecer el Partido Popular pero me parece una absoluta barbaridad es que encontramos además con cero a Vox a Izquierda Unida y al entendido como grupo de los otros partidos y ahora Madrid 20 escaños es decir a un escaño del Partido Popular a mí me parece una exageración pero visto que pusimos verde a Tezanos y ahora a ver que es lo que va a pasar al final esto reafirma el argumento de Jesús de que todo puede pasar porque es que estamos ahora mismo en una situación en la que todo puede pasar y así lo recogen las expuestas el año 2015 de que entró España en crisis económica hay un está habiendo unos movimientos muy muy grandes entonces la verdad es que a lo mejor yo que sé yo creo que no va a suceder y además no creo que vaya a suceder porque yo pregunto a la gente de mi alrededor y la cantidad de gente que yo veo que me está diciendo que va a votar a Vox no se responde con que vaya a tener ceros caños pero para mí lo más llamativo es que el que suele ganar o el que ha venido o el que gana desde las generales el Madrid y la tendencia y las demás encuestas el PSOE es la fuerza más votada en la comunidad y aquí le da a 11 diputados de diferencia de ahora Madrid eso yo creo que no se sostiene ni lo más mínimo bueno pero la gente de Sigma 2 es gente seria es decir que yo parto de la base de que todos los que hacen encuestas son gente seria luego se equivocan o no se equivocan dependerá del planteamiento que hayan hecho de los encuestados ahora el problema que tenemos es la gobernanza de las instituciones a mí eso es lo que me preocupa porque los ayuntamientos y las comunidades autónomas son los que resuelven los problemas cotidianos de los ciudadanos si no hay forma de ponerse de acuerdo no hay forma de resolver los conflictos que vayan a surgir de tráfico de construcción etcétera etcétera entonces eso es lo que yo no termino de ver claro por qué los ciudadanos no lo ven así o si lo ven no lo hacen porque es evidente que lo que quiere la persona que vota al concejal es que le resuelvan los problemas suyos los de su casa los de su calle bueno pues es más fácil que lo haga uno que tenga mayoría sea del color que sea que lo hagan 25 porque cada uno tendrá una visión radicalmente distinta de cómo arreglar la calle uno dirá yo la quiero azul yo con asfalto yo con no sé qué y el otro con otra cosa bueno y terminará la legislatura y no van a arreglar la calle eso es lo que yo no termino de entender es decir porque las claves generales las entiendo las claves europeas las entiendo ahora no entiendo ni los ayuntamientos ni las comunidades autónomas pues dicen los políticos que entienden de esto que la política local es la más agradecida ¿tú entiendes? no yo no entiendo nada yo no entiendo nada es muy agradecida cuando tú le resuelves el problema al ciudadano yo no entiendo nada pues hay que entender que estamos yo no entiendo nada porque lo que sigue esta encuesta ¿la entiendes? regular regular no la comparto tampoco es decir lo que decía José María estoy de acuerdo con él no comparto esta me da a mí la sensación que tú sí entiendes no comparto porque darle cero a vos cuando tenía un 10% de votos es una yo diría que es una casi una tontería roza la tontería no yo creo que vamos a ver grandes sorpresas el día 26 afortunadamente para España y para Madrid sinceramente no si sorpresas no dejamos de llevarnos te parece positiva negativa en un sentido o en otra otra más otra más a tope otra más volvemos en un segundo última parte del programa pero igualmente intensa la información hasta ahora y cerramos y cerramos el tema encuestas dejando la Comunidad de Madrid nos vamos a Barcelona Maragall supera a Colau pero solo sumaría mayoría con ella la cosa se pone interesante a ver cómo lidian esto en Barcelona hablamos del Ayuntamiento Esquerra Republicana tendría 11 concejales y Barcelona en común es decir Ada Colau 10 aquí nuevamente las cosas se disputan por tan solo un concejal de diferencia ya encontramos como tercera fuerza el Partido Socialista de Cataluña Ciudadanos atención pues sería empate empate en escaños en concejales en este caso con Junts per Cataluña y el Partido Popular se reduciría a dos compañeros dais credibilidad en este caso según mi opinión se aproxima bastante más a lo que se puede esperar dado el contexto y que estamos hablando de Cataluña es posible yo de todas maneras la ciudad de Barcelona Vox tuvo bastantes votos ya me extrañaría que no tuviese ni un solo concejal pero de esta encuesta de lo que me alegro infinitamente es ver cómo Esquerra Republicana y Junts per Cat que son el voto independentista queda en una minoría porque el resto de los partidos Ciudadanos PSC Barcelona en común y el Partido Popular Es cierto pero para mí lo primero es el fenómeno independentista catalán después ya veremos a quién le corresponde al gobierno del ayuntamiento y ver que los partidos independentistas en la ciudad de Barcelona son entre los dos sumados son 16 concejales mientras que los demás son muchísimos más ahora no sabría decirte 5 20 28 estamos hablando de 30 del doble del doble no independentista eso es una gran alegría luego con independencia que evidentemente no va a haber dos bloques en el ayuntamiento de Barcelona y con estos números es fácil que Barcelona en común vuelva otra vez a gobernar a mí me parece que esto está más en clave que todo lo borra que es el independentismo ellos están en ese objetivo y no entra otros factores o sea en Madrid en la comunidad hablamos de otros factores de la gobernabilidad aquí están en su objetivo yo no conozco lo suficiente Barcelona como para poder opinar pero según los votos que tenía el PSC si se vuelven a repetir podía ser la opción a gobernar el PSC que aquí no se recoge como tal opción de hecho si os acordáis la noche del electoral se anunció Calvón y será alcalde de Barcelona y tal sin embargo esto en la encuesta desaparece con lo cual no sé ¿os atrevéis a hablar de un gobierno en Cataluña dados estos resultados? ¿en Cataluña gobierno? perdón en Barcelona pero si llevan dos años que ahí no se sabe no se sabe quién gobierna en Cataluña no se plantean en Cataluña tienen en este momento la última oportunidad de hacer planteamientos independentistas y esta es la última baza que les queda las municipales y aquí en las municipales vuelve a perder también mucho valor absoluto que no les sirva de base para argumentar independentismos futuros me parece que el Sánchez va a lograr otro triunfo sonado como logró Rubalcaba con el fin de ETA va a arreglar va a arreglar la del independentismo catalán Maragall no quiere hacer política de Barcelona Maragall quiere hacer política independentista eso está claro Colau podríamos tener dudas pero Maragall ni una bueno yo creo que ya tampoco las tenemos de Ada Colau ya tampoco por eso al final el mal menor va a ser que la Colau gobierne claro incluso teniendo algún concejal al menos porque según esta encuesta sería Esquerra Republicana el más votado pero a lo mejor nos podemos encontrar con alguna sorpresa de estas increíbles de ver partidos constitucionalistas fuera de la digamos de toda duda votando Barcelona en común solamente porque Maragall no gobierna porque como Maragall gobierna eso va a ser un lío pero entre Esquerra y Junts de Cataluña no dan suficiente ni de lejos para poder conseguir una estabilidad solamente lo pueden conseguir por ser partido mayoritario luego pues a lo mejor nos podemos encontrar con una alianza super extraña o lo que dice Antonio otros dos años de no hacer nada allí en casa tranquilamente peleándose unos con otros alguien tiene que ser alcalde alguien tiene que ser alcalde está claro pero lo que tú dices me sorprende que todavía pueda ser Ada Colau de nuevo alcaldesa es que es una cosa son cosas que se producen en este país es la figura del alcalde popular que no tienen parangón en ningún país del mundo inexplicable es cierto pero para mí es preguntamente inexplicable los votos son razones o sea que si la gente vota mira yo permíteme más que incluso la Carmena la Ada Colau era el exponente de las plataformas antidesahucio y no ha hecho nada de nada de nada esta mujer pudo llegar a donde llegó precisamente porque estaba reclamando ese voto popular absolutamente descontento que estaba abandonado de la mano de Dios y la gente de una forma masiva dijo esta señora nos puede representar que es lo que ha hecho nada es que tú dices en Cataluña en Barcelona capital que es lo que han hecho nada de nada de nada fastidiar la marrana porque la propia política Barcelona es una ciudad muy turística y esto es lo que ha sido cercenar el turismo lo cual ha generado una enorme bueno no vamos a fastidiar un 25% paralizó un 25% todo el desarrollo hotelero de la ciudad de Barcelona quedó paralizada eso yo no estoy hablando del turismo este de los apartamentos turísticos que probablemente Ada Colau como cualquier otro que le metiera mano haría muy bien porque pueden despoblar los centros de las ciudades cualquiera pero paralizar el desarrollo hotelero de la ciudad de Barcelona eso no tiene nombre y eso lo ha hecho la señora Ada Colau yo por eso a mí me sorprende que una mujer que llega a donde ha llegado con unas promesas que no ha cumplido y que encima ciertos aspectos económicos de desarrollo de la ciudad los ha paralizado vuelva a salir pero bueno eso es un poco haciendo un poco de farsa es la política actual lo que importa es el mensaje y no la realidad efectivamente yo estoy de acuerdo totalmente pero es desazonante si quieres Jesús brevemente pues me quedo contigo José María y en Cataluña porque tenemos novedades con respecto a la decisión de la fiscalía que ya pide procesar por organización criminal a las cúpulas de TV3 y Cataluña Radio es una gran una gran noticia porque es que eso era evidente patente palpable y que reclamamos mucho desde aquí claro ellos eran digamos la voz el portavoz la propaganda de lo que estaban haciendo los políticos el pensar que todo esto estaba organizado solamente en una institución dentro de la Generalitat y no estaba en su periferia como es por ejemplo la televisión o la radio pública catalana por Dios santo si es que esta gente ha propagado odio contra España y sigue propagando odio contra España ¿cómo no le han metido mano esto con anterioridad? yo me alegro infinitamente que la fiscalía quiera averiguar investigar y procesar a los que hayan sido responsables de eso pues en la misma materia la alegría en este caso se la ha llevado Puigdemont cuando el constitucional decide que de no cobrar nada puede ganar hasta 8.000 euros al mes ¿esto cómo lo entendemos? bueno vamos a ver acordaros por ejemplo que Tejero se presentó a unas elecciones y estaba metido en prisión ¿no? por poder te puedes presentar mientras que no se te haya quitado el derecho a presentarte en unas elecciones y hasta la fecha a Puigdemont no se le ha hecho pero porque la ley está así yo creo que la ley habría que cambiarla eso es lo que yo creo pero la ley se lo permite ahora ¿podrá venir Puigdemont a recoger su acta? eso es lo problemático porque conforme está entrando por la frontera lo van a detener entonces al final no se va a poder materializar ¿qué es lo que hay que hacer aquí? cambiar la ley demonios pero es que aquí estamos quejándonos ¿no? el tribunal constitucional el tribunal supremo que si fueran los culpables no estos señores lo que hacen es aplicar lo que el partido popular y el partido socialista decidieron en su momento entonces bueno pues según la ley española se puede presentar absurdo es impresionante es alucinante pero la ley española lo permite y por tanto el tribunal supremo el tribunal constitucional están sujetos que se presente ahora yo lo que quiero ver es cómo entre esta señora aquí en España y recoger su acta ya solamente por dignidad tendría que hacerlo porque ha sido elegido y que no lo va a hacer y por tanto volverá nuevamente a hacer el ridículo ¿el acta la recoge en España o la recoge en Estrasburgo? tiene que venir a España ser acreditado se le acredita en España y luego se va para allá ahora en cuanto entre la Guardia Civil le trinca ¿estás seguro? pues si a Letarra este han tardado 14 años en pillarle a Puigdemont lo mismo pueden hacer mangas y capirotes y dejarle hacer la vista gorda y que y no logerle efectivamente pero ha hablado de una cosa muy importante José María que se llama dignidad y este tío de eso me parece que no lo conoce dignidad es una categoría burguesa que tienda a desaparecer pero debería ser propio de Cataluña que se representa un partido para mí lo más grave ni siquiera es eso porque creo que carentes de dignidad y de muchos otros valores han demostrado estar en el momento que se ha producido lo que se ha producido en este país pero la ley es lo que realmente preocupa y es que se puedan presentar a representantes públicos señores en este caso ya no es que esté procesado por delitos muy graves es que se encuentra en fuga es decir huido de la justicia España es así se aprueba en el código penal el delito de convocatoria de referéndum ilegal y va y se quita y después cuando el que lo había propugnado en su día tiene la oportunidad de volverlo a restablecer lo hace no es que es que es que vivimos en un país que persiste ¿quién fue? ¿quién fue? ¿qué partido? el Partido Popular claro el Zapatero quitó un delito que fue introducido por Aznar y Rajoy no lo volvió otra vez entonces al final te encuentras que entre el PP y el PSOE y el PSOE y el PP nos encontramos legislaciones que había una que ya ha sido corregida había una alucinante el delito de desobediencia judicial si desobedecía un particular era más grave que si desobedecía un funcionario y uno dice ¿y eso? ¿cómo puede ser que eso sea así? ya lo han corregido pero claro los partidos políticos que son funcionarios el político en realidad es un funcionario pues que se coma el marrón el particular porque nosotros nos lo hacemos todo mucho más suavecito estas contradicciones son constantes en nuestra legislación y particularmente el asunto de que un señor acusado de rebelión se pueda presentar a una selección es que para mí es una cosa que debía estar fuera de todo lugar y sin embargo esto en Rusia te digo yo que no pasaba compañeros los últimos minutos medida en materia laboral que creo que puede ser interesante y es que como saben desde el pasado día 12 todos los trabajadores por cuenta ajena tendrán controladas sus horas reales de productividad fichando controlando su entrada y salida del puesto laboral claro que ya se está hablando incluso de medidas por parte de las empresas para que esos minutos de descanso que todo trabajador tiene en sus jornadas salgan de las entendidas y contabilizadas como pagadas por tanto bueno empieza también aquí otra lucha entre trabajador o empresa está claro que era necesario un control porque había muchos trabajadores en este país y un gran montante económico que se iba en horas trabajadas no bonificadas no pagadas pero esto puede cambiar pero aquí estaban los sindicatos si eso estabas hablando de la gran empresa había un sindicato que tendría que estar colaborando en que eso no sucediera bueno yo creo que hablamos de todas las empresas también las pymes como es lógico bueno claro pero es que la pequeña empresa eso es muy difícil de poderlo controlar porque es muy difícil de poder controlar en una empresa a su comercial su comercial está viajando ¿cómo va a estar fichando? ¿cómo lo haces? a lo mejor en banca que antes conversación particular lo ponía Jesús como ejemplo pues eso es fácilmente determinable porque lo normal es que en una oficina de banca esté todo el mundo puesto en su puesto de trabajo y eso sea fácilmente controlable pero hay otros lugares donde no puedes controlarlo por ejemplo en un despacho de abogados ¿cómo vas a controlar que el domingo esté trabajando una persona porque tiene un juicio el lunes? es que eso es muy difícil de hacerlo y tenemos que tener en cuenta que en España la mayor parte de los trabajadores españoles prestan sus servicios para pequeñas empresas es una burocracia que se va a crear que va a ser bastante ineficaz porque va a ser muy difícil de poder determinar si se cumple o no se cumple y todo con una finalidad que no se tiene yo no tengo nada claro porque las grandes empresas que son las que realmente se pueda realizar ese tipo de control para eso estaban los sindicatos para decir oiga Pepito, Menganito, Zetanito para que yo creo que está claro por un lado creo que es de justicia el abonar a los trabajadores las horas trabajadas por otro lado está la traducción en puestos de trabajo que no se han generado porque al final son horas y producción que está asumida por los propios trabajadores sin ser pagadas de todas formas la ley debe ser normal y estar bien hecha porque Europa la ha ratificado que no te digo yo ha dado su valor que no te digo yo pero eso lo pusieron en los ministerios el estado lo puso vamos a fichar y a todo el mundo le dio puso una maquinita y todo el mundo iba con su tarjeta la suya y la del otro y la del otro y la del otro y la del otro y iba así y comenzaba pam 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 en el otro caso 17 personas pasando tarjeta por Dios es que bueno eso en organismos públicos existe tanto el sistema de fichaje como también la manera de burlarlo claro no pero luego pusieron entonces un señor que controlara esa máquina para que no viniera alguien con un montón es que al final te creas una burocracia enorme lo que tiene lo lógico de todo esto es que el jefe que es el que tiene que controlar ese funcionario sepa que entra una hora y que sale a otra pero si el jefe se hace cómplice de ese funcionario y le da igual si entra una hora o sale a la otra pues entonces tenemos un problema lo mismo ocurre con las grandes empresas quien tiene que ayudar al cumplimiento de la normativa laboral el sindicato pero si resulta que el sindicato que tiene sus liberados que un sindicato una gran empresa tiene un montón de liberados tú te vas a la SEAT y te pones a sumar liberados y te vas a encontrar una barbaridad como demonios no son ellos los que están pendientes como no son ellos los que le está diciendo al empresario oiga que está aquí una cantidad de horas extras que no están computadas esa tendría que ser su función pero si resulta que el propio sindicato se hace cómplice del empresario como por ejemplo en la banca porque también hay un montón de sindicatos y también hay un montón de controladores y no cumplen su función pues al final te encuentras con esta burocartización que va en contra yo creo creo que esto que estamos viendo ahora se va a ir transformando a lo largo del tiempo es decir a mí me parece que esto ha sido muy precipitado había que hacerlo porque este era el momento oportuno de hecho todo el mundo lo acepta como bien hasta los propios empresarios y algunos han hecho ahí algún amago pero todos lo han aceptado pero luego la práctica nos va a ir diciendo cómo ir modificando cómo ir modificando es decir lo que hemos hecho es dar trabajo a los sindicatos y a la patronal para que sigan poniéndose de acuerdo en cómo pagar las horas extras esto es lo que yo creo y van a estar durante los próximos años discutiendo sobre esto con lo cual no discuten sobre otras cosas yo no sé si está bien o está mal pero bueno no sé si es bueno o malo espera José María que nos vamos a ir y no hemos escuchado no es que es un tema que difícilmente puedo entrar en él los jubilados no vamos a fichar te iba a decir no por nada estamos en una fase incipiente todavía de esta nueva modalidad de gestión del trabajo y yo me imagino como dice Jesús que con el paso del tiempo irá mejorando hasta que al final la lógica entre en juego y todo sea como exactamente a la realidad exacto y se paguen las horas extras como corresponde a todos los trabajadores y el empresario esté satisfecho también con su nueva forma de gestión del tiempo y ya está José María bueno hay empresas americanas que cuando llega la hora de salir apagan las luces y si una persona se queda trabajando aquí hay dos posibles salidas uno que eres un incompetente o dos que es que necesitas otra persona de apoyo esa es la reflexión una empresa lo que tiene que hacer es maximizar sus recursos si hay alguien que tiene que quedarse más horas de las que tiene contratadas tendrá que ver si la persona es eficaz o tendrá que ver si necesita otro trabajador aquí en España creo que ¿cómo se sustituye lo que tendría que ser la lógica? a través de más burocratización a través de normas impositivas que vienen a obligar a las empresas a tener controles adicionales teniendo en cuenta que la empresa está asfixiada pues yo no creo que esa sea la solución oye y siempre dejamos dentro o fuera mejor dicho del mercado a los autónomos ¿cómo les afecta esta medida a los autónomos? en nuestro caso no hay problema porque no tenemos la obligación de fichar o sea que y contabilizar nuestro tiempo de trabajo es muy complicado porque yo cuando viajo por ejemplo a México ¿qué contabilizo? cuando me levanto por la mañana y me voy desde Toledo al aeropuerto y luego cojo un avión y estoy 7 días allí 24 horas sobre 24 es muy complicado ¿y el autónomo? el autónomo que tiene empleados el autónomo que tiene empleados por España funcionando por España funcionando por el mundo funcionando bueno en España concretamente que es muy complicado contabilizar el trabajo de un delegado que sale por la mañana de su casa y no va a la oficina va al cliente con el que ha quedado a las 9 y media de la mañana entonces ¿cómo se contabiliza eso? la espera entre cliente y cliente que el delegado está sentado en un coche eso lo tendrá que negociar ¿cómo se hace? claro las representaciones de los autónomos ¿cómo se hace eso? no, no, no pero me refiero a un laboratorio farmacéutico que tiene miles de trabajadores propios por cuenta propia de la compañía me refiero que salen por la mañana y no van a la oficina porque está en Madrid está muy deslocalizado del sitio de trabajo de la vivienda del paisano y entonces el tío va directamente a verte a ti cliente y espera 20 minutos en la puerta porque llega con tiempo suficiente para verte a la hora en punto que queda contigo y cuando acaba tu cita tiene otra a las 11 de la mañana 3 calles más allá o 7 calles más allá y llega también con antelación se sienta se espera ¿cómo se contabiliza? eso es muy complicado contabilizar eso sinceramente es posible que se pueda llegar a un punto de encuentro más o menos óptimo para el trabajador y para el empresario pero complicado va a ser muy complicado ponerlo en marcha salvo que el centro de trabajo sea un banco donde entra el tipo por la mañana a las 8 y sale a las 3 bueno ahí sí ahí es perfecto yo parto de la base de que es muy complicado y que es muy precipitada la legislación y que realmente esto iba para los bancos porque las empresas ya tenían sistema las grandes empresas ya tenían sistema de control y la administración tiene el suyo y tiene sus geolocalizadores y tiene el contra y no han puesto gente yo iba con mi ficha y fichaba y alguna vez si se la daba a alguien también sabíamos pero luego ya entra la relación ética y el planteamiento ante el trabajo y habrá algunos golfos la relación ética ya ya claro ese es el problema ¿habrá alguno que se va siempre? pues seguramente no pues sí pero no es la mayoría bueno yo no te noto en los funcionarios ni de ministerio ni de comunidades autónomas que yo conozca compañeros nos tenemos que marchar ponemos un punto y seguido que retomaremos en la próxima edición del programa y espero que con este equipazo muchísimas gracias José María, Julián Jesús, Antonio y con todos ustedes que pasen una muy buena semana adiós ¡Gracias! ¡Gracias!